La alegría y el gran entusiasmo Que todos se estima a llegar Navidad Vamos a cantar ahora a esta bella Navidad Vamos a cantar ahora a esta bella Navidad Pa' alegrar los corazones y traiga felicidad Pa' alegrar los corazones y traiga felicidad Aquí estamos con nuestro conjunto Cantándole a todos para pesejar La alegría y el gran entusiasmo Que todos se estima a llegar Navidad Con el burro y la tambora Con el cuatro y las maracas, con el burro y la lambora Con el cuatro y las maracas, le ofrecemos este ritmo de merengue y de guaracha Le ofrecemos este ritmo de merengue y de guaracha Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para festejar La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos al llegar Navidad Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para festejar La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos al llegar Navidad Que al donar el cañonazo, le den todos un abrazo Que al donar el cañonazo, le den todos un abrazo En señal de feliz año, tradición de cada año En señal de feliz año, tradición de cada año Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para festejar La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos al llegar Navidad Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para festejar La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos al llegar Navidad Con el burro y la tambora, con el cuatilás maracas, con el burro y la tambora, con el cuatilás maracas, te ofrecemos este ritmo de merengue y de guaracha. Te ofrecemos este ritmo de merengue y de guaracha. Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para que llegamos. La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos a llegar Navidad. Aquí estamos con nuestro conjunto cantándole a todos para que llegamos. La alegría y el gran entusiasmo que todos sentimos a llegar Navidad. Gracias por ver el video.